saliste a buscar y no sabía ni igual los besos que yo te entregaba y maneja bueno buenos días a todos bienvenidos a la nuestra cancha la cancha de unidos al primer partido del torneo clausura de veteranos que espero que sea muy bueno como fue el torneo apertura le doy la bienvenida a todos los equipos y bueno este es un torneo que es oficiado por aluminio alumac que acá podemos observar los los trofeos y bueno les deseo toda la suerte a todos los equipos que van a participar y que bueno como veteranos juguemos limpio y tengamos un buen fair play buenos días para todos hoy comienza una nueva ilusión para todos los equipos y esperando que las cosas le salgan bien a todos los equipos bienvenido para todos para el tema de árbitro para la organización para jose que no lo puede estar presente para el canal 5 para para francisco allá para bien bienvenidos todos y que tengamos un buen año y que todo esto que vaya en buenos términos y que tengamos una linda fiesta del fútbol muchas gracias aplausos aplausos aplausos